Por el golpe viejo Chau Vencida la mata dando viejo Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una colchete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Junto a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuajo perfil el chabalón Y se le extraña Y después nunca se le olvida Cuando ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto No, 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 no No, 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 no Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Mi viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no De nada de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Tus pecados, no haces esto ¡Suscríbete! 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 De una pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida Pelicos, somos pelicos, morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Que los pecas no haces esto Que los pecas no haces esto Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña a un rey ser que nunca se le olvida Pelicos, somos pelicos, morimos Y con el corrido del ángel azul a Dios le pido perdón por los pecas No pero si es esto Cuero doble pelo Yo soy Junior H, viejo Y con el corrido del ángel azul Y con el corrido del ángel azul Los botones que pa' la fin y que eran seguido ya han de brincar Me enamoro al dinero, quiero ciega y quiero más Cuernos del diablo y un romanzo de inseguridad Me empiezo lo de enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede y me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 De nada de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos, morimos Y con el corrido apenas que las dos Le pido perdón a mi Dios Que los pecas no haces esto Pero golpe viejo Que detallazo va a mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, la inseguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el sabalón y se le extraña Pues nunca se le olvida Cuando ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura WPM Pura junior gas, viejo Gordo y Zazor Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran serio Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa Para el polvo traficar Dios siempre me puede Me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me ven a de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón Y se le extraña a un rey Es el que nunca se olvida Delicos, somos delicos, morimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados No haces esto Chao, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.